Ahora la señora Burrás Castañé. Muchas gracias, presidenta. 15. El Gobierno de España ha dicho que se compromete a acoger a 15 inmigrantes de los que se abuelve que de la ONG Open Arms. Pero no ha podido llegar al puerto de la Ampedusa, donde se encuentran, porque la UDAD, que es como se llama el navío y no precisamente la operación diseñada por el Ejecutivo español, es demasiado grande. Esta era la última noticia que colmaba el despropósito que ha sido la gestión del Gobierno en disfunciones en la gestión de esta crisis. El anuncio, tardío, inconcreto y veremos si finalmente ineficaz, pretendía esconder la mala gestión de este Gobierno durante 17 días. Los que estuvo el Open Arms a pocos metros del puerto de la Ampedusa y en los que la voz de los dirigentes europeos enmudeció de forma vergonzosa ante las diatribas racistas e insolidarias del señor Salvini. Hoy les pedimos explicaciones, pedimos que comparezca la vicepresidenta no solo por la lentitud y la insolidaridad de su acción política para con los refugiados del Mediterráneo, sino que se las pedimos también por la injustificable actitud de la vicepresidenta, que se atrevió a amenazar y a negar un derecho antiguo y consolidado en el mar, como es el derecho a ser rescatado y la obligación a rescatar de quien tiene la posibilidad de hacerlo. La vicepresidenta nos sorprendió con una nueva y aberrante afirmación. Open Arms no tiene permiso para rescatar. Se lo decimos hoy y lo repetiremos tantas veces como haga falta. En base a la legislación internacional, ante vidas en peligro, rescatar no es una opción. Rescatar es un deber. Y es un deber que solo ante la inacción de los Estados europeos ha comportado que la sociedad civil organizada se haya revelado, se haya organizado y se haya lanzado al mar para evitar el degoteo continuo de vidas humanas en el Mediterráneo. En este caso ha sido la organización Open Arms nacida en Badalona, pero en múltiples partes de Europa existen iniciativas similares que corresponden con valentía y arrojo a la cobardía burocrática de algunos Estados. El sinsentido de casi 20 días de crisis humanitaria a bordo del Open Arms se solucionó no por la intervención del PSOE, que incluso con la presidenta Batet formulaba preguntas parlamentarias sobre el tema en marzo del año pasado, y tampoco por la acción decidida de aquel Pedro Sánchez que en la oposición se rasgaba las vestiduras por el comportamiento del señor Rajoy en casos similares. Tuvo que ser la Fiscalía italiana quien solucionara la cuestión respondiendo finalmente a criterios humanitarios que debieran ser los únicos referentes en crisis como la que nos ocupa. Pero cuando se produzca la vuelta, esperemos que cercana del Open Arms al puerto de Barcelona, ¿qué hará este Gobierno? ¿Hará efectiva esa amenaza de multa de 900.000 euros? ¿Dará cobertura política a la ultraderecha que ha llevado a la Fiscalía esta ONG acusándola de facilitar la inmigración ilegal? ¿Nos puede aclarar este Gobierno cuál va a ser su comportamiento en este caso y en los similares que, desgraciadamente, se van a producir? Por nuestra parte, desde Juntspar Cataluña continuamos comprometidos con un proyecto europeo de vías y puertos seguros para las personas que huyen de la guerra y de la miseria a través del mar. No tenemos aún las herramientas de Estado que anhelamos y que nos permitirían hacer completamente efectiva esta determinación. Tenemos, eso sí, el compromiso del Gobierno Torra de poner los puertos catalanes a disposición de aquellas organizaciones que tienen clara su elección cuando se trata de decidir entre salvar a la víctima o excusarse en una burocracia inhumana y, lamentablemente, asesina. Finalmente, invito al Gobierno que tome partido, a que deje de mirar a otro lado, de actuar solo reactivamente y de forma vergonzosa ante las muertes que se producen en el mar día sí y día también. Abandonen, por favor, la necropolítica. Muchas gracias. Gracias, señora Borràs. Falta una última intervención de este grupo parlamentario, aunque el tiempo está agotado. Por eso le pido.